Buenos días a todos, bienvenidos a la sesión número 4 de la Comisión de Edilicia de Agua Portable y Saneamiento. Siendo las 10 horas con 23 minutos del día 19 de abril del 2022, damos por iniciar los trabajos de esta comisión, por lo cual solicito al secretario, la regidora Mireia Franco Barba, nos haga favor de pasar lista de asistencia. Con su permiso, presidente. Buenos días. Ciudadano Óscar Ornelas Martín. Presente. Ciudadana Karina Pérez González Pérez. Presente. Ciudadana María Dolores Aceves González. Presente. Ciudadana Beatriz Plasencia Ramírez. Presente. Ciudadano Arturo Pérez Martínez. Presente. Ciudadana Irma Yolanda García Gómez. Presente. Ciudadana Mireya Franco Barba. Presente. Ciudadana Susana Jaime Mercado. Presente. Ciudadano Francisco Javier Aceves Andrete. Presente. Ciudadana Juliana Arlet Marían Alvarado Alvarado. Presente. Tiene. 10 de 10. Hay quorum. Existiendo quorum, se declara abierta la sesión y valido los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirla la siguiente orden del día, por lo cual le solicito al secretario de lectura de los asuntos agendados. orden del día punto número uno registro de asistencia y declaración de corum punto número dos propuesta del orden del día y en su caso aprobación punto número tres oficio suscrito por el ciudadano licenciado en administración José Luis Gómez Martín director general de Azteca donde solicita se apruebe la toma de protesta para la integración de la comisión tarifaria de dicho organismo a los siguientes ciudadanos ciudadano Alejandro Alcázar Pellicer, vocal propietario de la Comisión Estatal de Agua de Jalisco sea con derecho a voz y voto número dos ciudadano José Saúl Ayala Carvajal vocal suplente de la Comisión Estatal de Agua de Jalisco sea con derecho a voz y voto punto número cuatro solicitud del ciudadano licenciado José Luis Gómez Martín director general de Azteca para que se tome protesta para la integración al consejo directivo de agua y saneamiento del municipio del municipio de Tepatitlán Azteca los siguientes ciudadanos ciudadano Alejandro Alcázar Pellicer vocal propietario de la Comisión Estatal de Agua de Jalisco sea con derecho a voz y voto número dos ciudadano José Saúl Ayala Carvajal vocal suplente de la Comisión Estatal de Agua de Jalisco sea con derecho a voz y voto número cinco puntos varios número seis clausura gracias les pido levantar su mano si están de acuerdo con el contenido del orden del día muchas gracias aprueba posición unánime pasamos al siguiente punto adelante secretario punto número tres oficio suscrito por el ciudadano licenciado en administración José Luis Gómez Martín director general de Azteca donde solicita se apruebe la toma de protesta para la integración a la comisión tarifaria de dicho organismo a los siguientes ciudadanos número uno ciudadano Alejandro Alcázar Pellicer vocal propietario de la Comisión Estatal de Agua de Jalisco sea con derecho a voz y voto número dos ciudadano José Saúl Ayala Carvajal vocal suplente de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco sea con derecho a voz y voto es cuanto gracias secretario bueno comentarles que como bien lo acaban de leer hubo la solicitud por parte del director general de Azteca para tomar la protesta de las del bueno el del consejero y del suplente comentarles más como informativo que cada cuatro años cada institución o organismo que forma parte del consejo tiene el derecho de gratificar o en este caso cambiar a los representantes alguna pregunta si están a favor de lo antes expuesto hacerlo manifestando levantando su mano gracias se aprueba posición unánime pasamos al siguiente punto adelante secretario punto número cuatro solicitud del ciudadano licenciado en administración José Luis Gómez Martín director general de Azteca para que se tome protesta para la integración del al consejo directivo de agua y saneamiento del municipio de Tepatitlán Azteca los siguientes ciudadanos ciudadano Alejandro Alcázar Pellicer vocal propietario de la comisión estatal del agua de Jalisco sea con derecho a voz y voto número dos ciudadano José Saúl Ayala Carvajal vocal suplente de la comisión estatal de agua de Jalisco sea con derecho a voz y voto es cuanto gracias secretario también comentarles que a raíz bueno una vez que se cambia en este caso los que forman parte del consejo por parte de la comisión estatal del agua los que también conforman parte de la comisión tarifaria pues también se cambian entonces está pidiendo lo mismo alguna duda adelante regidora no en su lugar se nombra a los a las personas que se acaban de mencionar tanto el propietario como el suplente sí es lo que comentaba cada cuatro años tiene derecho cada institución o organismo de ratificar en su caso cambiar al representante nada más alguna otra duda adelante regidor con su permiso presidente buenos días compañero no más por cuestión de orden a lo mejor en la sesión ya presentarlo primero que sea antes el de el consejo parte del consejo y por consecuencia después parte de la comisión tarifaria es cuanto gracias si viene invertidos primero toma protesta como parte del consejo directivo del organismo y después como parte de la comisión tarifaria alguna otra duda si están a favor de lo antes expuesto manifestar levantando su mano se aprueba posición unánime pasamos al siguiente punto adelante secretario punto número cinco puntos varios algún punto varios pasamos al siguiente punto adelante secretario punto número seis clausura siendo las diez horas con treinta y un minutos del día diecinueve de abril del veinte veintidós damos por terminado la sesión número cuatro de la comisión de agua potable y alcantarillado buenos días muchísimas gracias gracias